Como en toda relación con alta y baja Como dentro del café del pan cae en mi gaja Depresiones cabronas, no compro ni navaja Estoy ya fumando pasto a ver si me relajo Compro cigarrillo, no me duran las cabas Busca otro amor rebaja poniéndote fa Yo me vuelvo loco, besando en tu raja Casa viendo tus fotos, jalándome pa Siempre tus amiguitas, se pasan de intrusas Te meten cosas en la mente y te pones confusa No creas comentarios de la gente que se cruza Tú tienes mi corazón y mira bien como lo usas Me tienes más flaco, más de lo normal Ya no quieres laver, no quieres cocinar La casa está sola y como superfideo Hay canciones tiraderas y como 100 videos No me salen de amor y crece la rebeldía Ya no me levanto con todas tus llamadas perdidas Que me hacía todos los días, ay me quien diría Que después de ser tan lindo todo lo que sufriría Quizá esté con otra, tu foto ya está en rota Quizá le compras otra, las carteras y las botas Como yo te trataba y tú conmigo jugabas Pensaba que me amabas y a ti todo te daba Quizás esté con otra, tus fotos ya estén rotas Quizás le compré a otra, las carteras y las botas Como yo te trataba y tú conmigo jugabas Pensaba que me amabas y a ti todo te daba Ya he pasado tiempo y todo es igual Te pasas en mis redes, tú quieres averiguar Quieres investigar, si ya tengo a otra No te puedo ligar, tus fotos ya están rotas Ya tengo un nuevo amor que no me chapea Ya no siento dolor, ni paso noche fea No tienes quien te atienda, ni tienes quien te encienda Quien te lleva a las tiendas y menos quien te entienda Mi conciencia tranquila, mi mente está segura Mujeres tengo pilas, de esas que están bien duras Con ellas amanezco y tú andas bien mordidas Con una estoy de noche, con otra estoy de día Me encuentras todas al día, ahora veo progreso Tu esperanza perdida, porque yo no regreso Pasas por el proceso y todas tus depresiones Extrañando mis besos, escuchas mis canciones Estas desilusiones, de mí dicen mentiras No te deseo el mal, el mal siempre te vira Que Dios te bendiga, que te vaya bien Tú pagas con monedas, yo billetes de cien Quizás esté con otra, tus fotos ya están rotas Quizás le compras otra, las carteras y las botas Como yo te trataba y tú conmigo jugabas Pensaba que me amabas, yo a ti todo te daba Quizás esté con otra, tus fotos ya están rotas Quizás le compras otra, las carteras y las botas Como yo te trataba y tú conmigo jugabas Pensaba que me amabas, yo a ti todo te daba El Domino Unido, soy el G4L Dime los grandes coach Genio Dime los beats Un saludo